La Un es un astillero francés que se especializa en la construcción de grandes catamaranes de placer y pertenece al prestigioso grupo Veneto. Habitualmente la marca presenta todas las novedades en el Salón Internacional de Dusseldorf y este año no fue la excepción. Los multicascos a vela o más conocidos como catamaranes están concebidos para ofrecer un alto rendimiento en navegación y un espacio mayúsculo para el confort de los pasajeros. En este segmento las creaciones de Lagún Catamarán siempre se han destacado por tener un estilo de vida propio a través del hedonismo y del atrevimiento. Y el nuevo modelo Lagún 46 presentado hace pocas semanas en el Salón de Dusseldorf no hace más que reforzar la filosofía del astillero francés. Estas son sus principales características. Eslora 13,99 metros, manga 7,96 metros, calado a 1,30 metros. Altura del mástil 23,99 metros, desplazamiento 16,6 toneladas. La motorización puede ser dos Yanmar de 45 HP de potencia cada uno o como opcional dos de 57 HP de potencia cada uno. Depósito de combustible 1.040 litros, depósito de agua potable 600 litros, comodidades 6 a 12 plazas para dormir a bordo según configuración. La superficie bélica es de 140,1 metros cuadrados. En 14 metros de eslora por casi 8 de manga, el prestigioso estudio de diseño BPLP logró equilibrar los diferentes espacios a bordo ubicando espacios habitables en proa y popa. En la parte trasera se ubica una cocina completa y un acceso amplio y seguro a la planchada de baño. También es destacable el amplio salón con elegante ambientación y mucha luz natural. Otra mención especial merece el Flybridge. Tiene doble acceso y es un gran espacio tanto para gobernar el barco como para relajarse en el espacioso solarium. El puesto de mando se sitúa en el centro y toda esta zona puede protegerse del sol mediante una capota plegable o un techo rígido. Los interiores del barco fueron diseñados por el estudio Nauta Design, con un estilo refinado, elegante, luminoso y funcional. Muchos son los detalles y soluciones que completan un trabajo excepcional mediante la combinación de diferentes materiales. El camarote y baño del armador ocupa casi todo el casco de estribor y se destaca por una cama isla. El resto de las cabinas tampoco se quedan atrás en cuanto a espacios y acabados. Lagoon es una prestigiosa marca a nivel mundial que fabrica exclusivos catamaranes. La marca pertenece al Grupo Venetó y cuenta con dos plantas industriales en Francia, en Belépeñí y en Bordeaux. Gracias. 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 Gracias.